Muy pero muy buenas, les doy la bienvenida a una nueva rutina en el canal. Rutina de piernas, pero ya sabés, rutina HIIT nos sirve muchísimo para perder grasa mientras entrenamos con ejercicios de fuerza y mantenemos o incluso aumentamos nuestra masa muscular. Antes de empezar, pedirte el me gusta y un comentario para llegar a más personas y suscríbete porque seguramente todavía no lo hiciste y activá la campanita porque todas las semanas hay nuevas rutinas en el canal. Bien, volvemos a las rutinas HIIT. Últimamente veníamos compartiendo rutinas Tabata de solo 4 minutitos pero el día de hoy vamos a entrenar de nuevo un poco más. Aproximadamente una rutina de 17 minutos netos. Vamos a hacer 4 ronditas, 8 ejercicios de piernas, 20 segundos de actividad, 10 segundos de descanso. Bien, sin mucho más que decirte, vamos a hacer algunas rotaciones articulares para entrar en calor. Me vas simplemente siguiendo, no hace falta que cuente las repes. De paso te cuento algo personal, hoy no entrené todavía y justamente tenía que entrenar piernas así que dije, ¿por qué no prender la cámara? Y entrenamos juntos, hago mi propia rutina y al mismo tiempo la grabo y la comparto con vos para que también puedas progresar. Bien, vamos a dedicarle unos o dos minutitos al calentamiento. Vamos un poquito más para afuera y después le damos para adentro. Bien, te propongo que hagamos unas poquitas estocadas, despacito para ir calentando un poco más. Bien, ahora vamos al suelo, ahí para calentar un poco más. Nos ponemos en esta posición y subimos. Quiero que calentemos bien, bien los cuádriceps, incluso nos podemos quedar en esta posición porque hoy tenemos un ejercicio que hace tiempo que no lo pongo en las rutinas que es un poco intenso pero que trabaja muy bien los cuádriceps. Así que vamos, vamos a calentar bien, bien un poquito más y ya empezamos. Bien, nos ayudamos. Vamos a posición profunda de sentadilla. Vamos a hacer unas o dos respiraciones en esta postura. Y ahora te propongo que bien despacito, sin estirar las piernas, también calentemos un poquito los isquiotibiales. Ya, ya casi terminamos. Bien, perfecto. Esto es súper importante, es unos poquitos minutos que nos ayudan a mejorar el rendimiento y a evitar lesiones. Bueno, sin mucho más que decir, vamos a darle a la rutina. Vamos, empezamos. Sentadillas abiertas y cerradas. ¿Cómo es esto? Ahí. Una abierta, una cerrada. Algo que no te mencioné, pero vamos a necesitar una silla. Probablemente ya lo habrás visto en la imagen. Bien, perfecto. Vamos con peso muerto, una pierna. Este ejercicio es de mis preferidos. Primera ronda, así que hacelo tranquilo, tranquila. Sujetate de una silla si querés y lo necesitas. Bien, perfecto. Vamos a ese ejercicio que te conté que era un poquito complicado. Son las extensiones de cuádriceps. Si necesitas, ayúdate. A ver, esta es la variante uno. Variante número uno, más sencilla. Y si querés la variante difícil, ahí vamos. Vamos bien despacito, primera ronda. Yo también. Voy ahí, poquito. Después vamos a profundizar. Perfecto, nos quedamos ahí. Vamos con esas elevaciones de glúteos. Si podemos, con la silla mejor. Un poco más. Perfecto. Seguimos. Siguiente ejercicio, sencillito. Sentadillas. Vamos, sentadillas rápidas, 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 rápidas. Tres segundos. Perfecto. Vamos con uno que también hemos hecho poquitas veces. Curve de isquios. Ahora te lo voy a mostrar. Ponemos en esta posición. Levantamos glúteos y vamos hacia adelante. Bien despacito. Mirá mi técnica. Debería sentir el trabajo en la parte de atrás de las rodillas. Bien, excelente. Ya casi vamos terminando. Vamos con mi preferido. Vamos con esos barpees. Bien suavecito que es la primera ronda. Bien. Y cerramos con wall seat. Ahí, en una pared, donde sea. 90 grados. Vamos un poquito más. Perfecto. Perfecto. Primera ronda finalizada. Ahora sí. El corazón empieza a latir. Aprovecho para recordarte después que pongas el me gusta y un comentario que ayuda un montón. Y suscríbete y activa la campanita. Y además, después de la rutina, revisa la descripción. Vas a encontrar un regalo y otros enlaces con información interesante. Bien, en esta segunda ronda, si podés, vamos a agregar un poco más de explosividad. Vamos a agregar más saltos. Si no podés, repetís igual que en principio. Vamos. Si podés, sentadillas abiertas y cerradas con salto. Ahora sí, se siente un poco más. Vamos, peso muerto, una pierna. Seguimos, seguimos. Seguimos. Extensiones de cuádriceps. Este también me gusta mucho, pero ajustarlo a tus posibilidades. Dale una más. Nos quedamos acá mismo. Elevaciones de glúteos. Arriba, 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 arriba. Vamos, seguimos. Vamos, segunda ronda. Tenemos todavía un buen trayecto. Vamos con sentadillas. Y si podés, con salto. O incluso podés intercalar. Una normal, una con salto. Dale, seguimos. Bien, de nuevo al suelo Curde isquias Vamos con esos demoledores Vamos con esos barpees Si podés le sumas la flexión como yo Wow, bien Vamos, wall sit O Vení, hacemos directamente Sentadilla isométrica Al aire libre Sin la pared ni nada Perfecto, segunda ronda adentro Uff, se extrañaba, rutinas HIIT Un poquito más largas que los Tabata Pero cuando tengas poco tiempo Directamente Usas esas otras rutinas de solo 4 minutos Vamos Vamos, vamos, vamos Te propongo variante Sentadilla Con estocada Ahí Y así sumamos Algunos movimientos adicionales A la rutina Perfecto Peso muerto Una pierna Vamos Pone los brazos por detrás Si querés un poco más de dificultad Bien Al suelo Vamos con esas extensiones de cuadriceps Perfecto Perfecto Elevaciones de glúteos Vamos, vamos Que falta cada vez menos Te invito a que lo hagas como yo Ahí, mira Intercalado Dos piernas Una pierna Le agregamos un poquito de picante a la rutina Bien Bien, arriba Vamos con esas sentadillas Dale, dale, dale Si se puede con saldo Si no, no, no pasa nada La clave de mis rutinas es que te desafíes Yo te propongo las variantes Vos elegí la que más te desafíe Yes Al suelo otra vez Vamos Como se siente, ¿eh? Los isquios Buen ejercicio Dale Vamos con esos garpis, ¿eh? Dale Dalo todo Cerramos la última Último ejercicio De esta tercera ronda Dale Respirá por nariz Hacele fuerza Bien Última ronda Finalizada Nos queda solo una Vamos, ¿eh? Mentalízate Prepárate Vamos Volvemos a la variante Inicial Inicial Espectacular Vamos con ese peso muerto Al suelo Me voy quedando sin palabras, ¿no? Sí, sí Yo también me voy cansando Pero dale Nos esforzamos juntos Una más Damos vuelta Y vamos con esos glúteos Si querés implementar la variante a una pierna Genial Arriba Dale Dale Mi palabra favorita, ¿no? Dale Vamos Sentadillas normales o con salto Tres segundos Vamos al suelo otra vez Y por última vez Vamos al suelo otra vez Dale Un poquito más Estás preparado ¿Estás preparado? ¿Preparada para esos harpies? Y cerramos con Wall sit Wall sit O sentadilla isométrica Dale Vamos ya Últimos 20 segundos de sufrimiento Dale Vamos, que no caigan Esas caderas, esos glúteos 90 grados Un aplauso para vos Para mí Felicitaciones Enhorabuena por haber llegado al final Gracias por entrenar conmigo una vez más Recordá, en el canal tenés más de 50 rutinas distintas Para todo el cuerpo Una vez más te pido el me gusta y un comentario Si llegaste acá Comenta el número No, 4 no El número 4 Y así sé que terminaste toda la rutina También no olvides Ahora sí Anda a buscar el regalo Que te preparé en la descripción Y además Si te inscribís al regalo Todos los días te voy a mandar un correo Con muchísimo aporte de valor Totalmente gratis Nos vemos en la próxima rutina ¡Suscríbete al canal!